Vemos como el alcalde Mario Mesa da su primer pie de cueca en la inauguración de la fiesta de la chineidad. No lo hace nada mal, ¿eh? Mira ahí como le pone el zapateado. Algo de chicha. Habrá un poquito para nosotros. Podemos tomarnos, ¿cierto? ¿Se podrá tomar? Chuta. Creo que no hay nada que enviarle a otras ciudades, a otras comunas. Yo creo que Linares ha implantado, ha instaurado una gran pieza en la chineidad y esperar que se siga así durante todos los años. Tenemos un desafío. Tenemos el alcotes para ver cuánto ingirió el alcalde, cuánta chicha tomó. Está encendiendo. Yo le voy a decir cuándo tiene que soplar. Ya, vamos. Ahí vemos el escenador. Vamos a ver. Ya, lo vamos a aprender. Tenemos que esperar 10. ¿Es de verdad? Es de verdad. Es de verdad. Ahora, de verdad. Ahí está. ¿En serio? Ya. Mira. Cero. Cero. Se salvó. No, está bien, está bien, está bien. Cero. O sea, el senador puede manejar esta noche. Sopla, sopla, sopla. Eso, 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 eso. ¿Algún mensaje para los linarenses? Aquí lo disfrutemos. Esta es una muy buena oportunidad para detenerse, hacer un alto en el camino y celebrar como todo cumpleaños. Relajarse, relajarse un poco. Cero. Mira. Cero. Oye, es cero. Mira. Fabio Vargas no miente. Me hago, pero no soy. Ojo con eso. Han creado un monstruo. Uy, cuidado con esa arma, ¿me puede matar usted? ¿Cómo se llama? El cabaquita. Creo que ha tomado mucho ese niño, ha tomado mucha leche. Terrible, jarkores. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están tomando? Tengo que con menores de edad, así que yo no puedo tomar. ¿Usted cuántos años tiene? 19. Le tengo una trivia. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? ¿Qué te parece? ¿Has visto puntos limpios? Aquí sí, pero igual le encuentro poco para la cantidad de gente que hay, la cantidad de locales y cosas así que hay, ¿cachai? Yo opino que para estas cosas deberían uno traer un vaso, porque así no hubiera tanto vaso botado y cosas así, ¿cachai? Por ejemplo, me tomo esto, voy a otro puesto, pero pido que me lo sirvan aquí mismo. Y que no den bombillas. Y que no den bombillas, por favor. Yo te quiero funar porque tú funas a todos los curados en todas las fiestas. A mí no me ha pasado, nunca me han dicho, oye, bórrame o algo, pero a mi compadre. A mí una vez me dijeron, bórrame, mi ex. ¿Cómo se llama eso? Trompo. Dale, dale, dale. Vamos a ver a este niño, la destreza, a este niño haciendo girar un trompo. Aquí Nicolás le pone cámara rápida para que... Que no sienta la presión de la cámara. Que no sienta que lo estaban viendo 17 millones de chilenos. ¿Te quiere mandar un saludo a alguien? Mamá, te quiero mucho, un besito. ¿Qué está vendiendo acá Anticuchos de Perro? No, pues mi amor, mira, estoy vendiendo longanizas, por eso te digo que... Pan con longanizas, hechos con cariño, con amor. Obviamente como en la casa. Y con las manos. Porque la tía las fue a cosechar directamente a los árboles de Chillán, sacó las longanizas. Yo soy como Mario Orton, ¿cachai? Como en Las Vegas. Mi sueño ha sido ser como Mario Orton, la verdad. Empanada de horno, de horno, de horno. Son todas de carne, amigo, ¿no? De carne picada, de guachaloma y sobre costillas. ¿Por qué la gente debería venir a comer empanaditas acá en los inseparables? Nosotros tenemos un emprendimiento familiar, entonces siempre le ponemos el sello de una receta casera. Por años viene traspasándose por generación. Vamos a hacerle la alcoteza a nuestro amigo aquí para que vea la gente que... Carabineros de Chile. Mira, y aprovecha de dar vuelta a la churrasca mientras... No, si nuestro amigo es un crack. Apareció Cerito. Un aplauso para el hombre, por favor. Los pequeños de la familia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todo naturalmente, chiquillos. Precios buenos, jugos naturales, terremotos. Estamos. Dato aquí, la réplica gratia. Hay ron blanco, ron negro y bosca. Me dice, ¿qué tal está la cosa? ¿Qué tal está la cosa? El primer terremoto de la jornada, ya empezó la mendigación. Nos parece bastante interesante la propuesta de la Ecofonda. ¿Nos podías explicar en qué consiste esto? Lo que pasa es que nosotros, para ayudar al medio ambiente, hicimos estos vasitos que son reciclables. Y además son muy bonitos para que los lleven a sus casas. Consiste en que nosotros damos un terremoto y después vienen con este mismo vasito a recargarlo. ¿Tiene la posibilidad de recargar entonces? Sí, hay posibilidad de recargarlo. ¿Y me puede recargar 2.000 a mi celular? También tenemos, por ejemplo, la bombilla que está hecha de huesco de palta. Es que a mí no me gusta la palta, entonces ¿cómo lo puedo hacer con la bombilla? ¿No tiene sabor a palta? No, no se nota. Mira, dice, dejemos el mundo mejor de cómo lo encontramos. Los vasos reutilizables permiten disminuir un 80% el volumen de desechos en un evento. Toma, ahí quedaste, fiebre del memo. Dues la fiebre del memo el otro día, un dato lleno de vaso. Puedo imitar a una tortuga fornicando. Ya, mucho. Aquí en Pueblo Chicos le tenemos el mejor anticucho, el mejor choripán. A Luca y Don Luca el anticucho, ¿qué mejor? De buena carne y preparada por la gente más entretenida de Linares. Miren aquí nuestros parrilleros con michelada, entretenidos, con entusiasmo. Es que yo se los conozco. Pueden los chicos restaurant o correr puerta abierta. Tenemos tineros libres el sábado y domingo y jueves, viernes y sábado 11. Pero pruebe por favor el anticucho. Está bueno el pancito. Aquí hay un amigo que no quiere robar la pantalla. Amigo, estamos cobrando dos lucas por salir en pantalla. Está bien, bueno. Bueno, y terminando una nueva edición de la fiesta de la chilenidad, como vive Linares nos queremos reconocer como un medio aprovechador. Nos aprovechamos de la buena voluntad y las buenas personas que nos convidan y nos regalan un poco de sus productos. Les queremos pedir las más sinceras disculpas y prometemos que esto no volverá a pasar en esta fiesta de la chilenidad. La vez del próximo año es muy probable que sí. Somos vive Linares. Nos vemos en otra nueva nota. Adiós.